Música 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 Compartir de alegría, de festival, de que nos olvidemos de todo lo malo Y es por eso que hoy día con Pancho Chaguán, nuestro próximo senador Hemos querido brindarles a ustedes a México El número uno ¿Cómo está San Antonio? Necesitamos dignidad para la pesca artesanal Necesitamos educación superior acá de San Antonio Necesitamos terminar con la pobreza de San Antonio ¡Basta ya! ¡Arriba los corazones! Quisimos traerles el mejor regalo Les quiero contar que hace 10 minutos Hace 10 minutos Confirmaron que México va al Festival de Viña ¡Y ustedes lo tienen primero! Cambiemos la mentalidad Necesitamos optimismo, fuerza, energía Necesitamos un nuevo sanatorio Más esperanza Más capacidad de soñar No perder la capacidad de asombro ¡Sigamos adelante! ¿Quieren más trabajo? ¡Sí! ¿Quieren mejor salud? ¡Sí! ¿Queremos un Claudio de cuida decente? ¡Sí! ¡Queremos mejores colegios! ¡Sí! ¡Queremos más seguridad! ¡Sí! ¡Queremos más dignidad! ¡Sí! ¡Queremos un puerto que deje los recursos de San Antonio! ¡Sí! ¡Queremos dignidad a los pecadores artesanales! ¡Sí! ¡Sí! ¡No queremos dignidad a la encarnadona! ¡Sí! ¡Arriba San Antonio! ¡Arriba San Antonio! ¡Arriba los corazones! ¡A ver el paño, señor dinero! Aquí lo quiero remontar